...técnico, y para decidir, para elegir el equipo este año, contamos con una figura de este... ...con los caminos del éxito, y vamos a hablar un poquito de ello. Debutó profesionalmente como jugador a los 17 años, en Uruguay Rampa Junior Huracán Sudamérica. En Ecuador Macará de Ambato, en Chile Deportes Atacama, en Uruguay 2020, en Progreso Uruguay 2021, Central Español Viera. Un abrazo al mercado, con mucho cariño para la mujer en su día. Todos tenemos una mujer en nuestra vida, y en nuestro caso, nuestra madre y nuestras esposas están lejos para empezar eso. Me gustaría poder seguir diciendo que esto es un poco lejos de nuestro hábitat. Nosotros nos ponemos nerviosos con estas cosas, así que nos miren y que nos saquen fotos. Uno no se da cuenta, en el estadio, cuando jugó al fútbol y los muchachos que están jugando al fútbol, creo que si los hacemos pasar acá también se van a poner nerviosos. Lo importante no es ganar, sino el esfuerzo a ganar. Así se logra ganar campeonatos y no solo uno o dos juegos. Creer y trabajar, soñar y trabajar. Y que ese trabajo sea contagioso. Le pedimos al público en general, a empresarios, amigos, que nos unamos como familia, que ese contagio positivo sea la frase, la unión hacia las fuerzas. Nosotros desde fuera y dentro del campo de juego, haremos lo que corresponde para que esa familia mocana esté orgullosa de estos muchachos, los cuales quieren estos colores y sienten estos colores amarillos y negros. Comienza la segunda parte del año, ansiosos y preparados para dar todo por el club, por esta ciudad, en este campeonato 2024. Habrá momentos que son lógicos del deporte que practicamos. Ganaremos, perderemos, pero prevalecerán los que trabajan de verdad por sus sueños. Por último, destacar la importancia de lo que ha logrado este equipo para su país, para su pueblo, su ciudad. Están en el espectro mundial futbolístico y geográfico. Pero seguir creciendo es una obligación de todos, porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse.